No hay descarretera, no hay la brecha, la tracería, es puro franco, entonces sí, están desesperados, entiendo. Ahora, normalmente ellos traen gente de afuera, la gente de los municipios se quita de que ni siquiera les generan empleo, traen gente de otros estados y la gente aquí viendo cómo hacen los caminos, todo que además traen un poquito. Llama la atención, por ejemplo, veanlo aquí en León, ahorita veo obra en las ciclovías, que ya estaban, las que estaban funcionando, las están remozando. Los paraderos de la Ombra que estaban funcionando, los remozan cada tres años. ¿Por qué no se ponen a pavimentar calles donde no hay? ¿Por qué no se distribuye el dinero para la gente? No, van sobre lo mismo, lo mismo, lo mismo, siempre lo que estaba funcionando. ¿Por qué? Porque eso les deja. ¿Y su opinión respecto al aumento del pasaje ya aprobado? Estoy absolutamente en contra, en contra. Es indignante. Guanajuato, León tiene uno de los transportes públicos menos eficientes y más caros del país. Ellos andan en sus comerciales, estos que dan risa, sacan en el radio sus comerciales, dicen que tenemos el mejor transporte público del país, según ellos, porque ellos no lo usan. Pero yo les digo, el modelo del sistema integrado de transporte que ellos dicen que fue exportado a todo el mundo, en la Ciudad de México funciona de manera extremadamente eficiente, cuesta cinco pesos, cinco pesos. Y te puedes mover por toda la Ciudad de México. Además, están constantemente pasando los camiones. Aquí nadie escucha a los usuarios, no se ponen a escucharlos. Los usuarios se quejan, están horas esperando el camión. Caminan ahora mucho más, desde que hay el CIT, la gente camina más porque no llega a donde vive la gente usuaria del transporte público. Los cuellos de botella que se dan en las centrales de transferencia a las horas pico son pavorosos. La gente está desesperada, acaban caminando, usan la bicicleta, etcétera, porque el transporte público es ineficiente. Entonces, no, pues si tú te vas a subir a la oruga para la hora del realumbrón nada más, pues te hacen hasta que prenden el aire acondicionado. Yo quiero ver cómo anda la gente en mayo, en el calor terrible, posiéndose adentro de la oruga, que tienen aire acondicionado pero no lo prenden. Entonces, es un sistema, se comprometieron, se acuerdan en el último incremento de transporte, se acordarán, se comprometieron a quién sabe cuántas cosas de mejora del transporte público. Eso nunca pasó. Los usuarios siguen igual, les quitaron el beneficio a los adultos mayores que todos tenían. Ya no, en la Ciudad de México ni siquiera tienen que pagar el Pagobus, sino con su tarjeta de adulto mayor, con esa se suben al transporte público. Y aquí es todo, ay, no tienen que demostrar la pobreza. ¿Cómo demuestras la pobreza? Es indignante el trato que se da al alcalde. El alcalde argumenta que en parte también se debe a que no se cumplió la promesa de bajar los precios de los combustibles. Claro, es culpa de Andrés Manuel. Es que sí, es culpa de Andrés Manuel. Es culpa de Andrés Manuel que él sea el alcalde, ese es el problema, ¿no? O es culpa de Andrés Manuel que el último incremento que se dio y que no cumplieron los concesionarios es culpa de Andrés Manuel. Todo es culpa de Andrés Manuel, ser uno de sus jueces. Él está en su derecho porque están en su defensa de su partido, no de la ciudadanía leonesa. Ese es el problema. A mí me importa la gente porque yo veo una señora, por ejemplo, porque en Las Joyas, aquí, no tienes que ir a la sierra, allá a Tarjea, aquí, en la metrópoli del Bajío. Hay niños que no tienen acceso a la escuela porque en Las Joyas hay lugar nada más para 7.500 y hay 11.500. Y tú dices, bueno, que nos bajen a San Juan Bosco. Pues sí, nada más que imagínate, súbete a la Urupa para llevar a niños a San Juan Bosco y luego regrésate a tu casa o vete a trabajo, luego regresa por el niño. Eso sí es nomás uno. Y ganan 4.000 pesos al mes, ¿con qué? ¿Con qué le hacen eso? Entonces, es indignante que no se piense en los usuarios. Se piensa en los cuates, que son los concesionarios. El municipio, la presidencia municipal es la que está obligada a proveer el transporte público en León, no los concesionarios. Es su elección para contratar a sus cuates y darles beneficio, privatizar un servicio público que la presidencia municipal tiene la obligación de proveer a los leoneses. Entonces, ahora resulta que estamos a expensas de lo que el concesionario diga. Y el concesionario no tiene compromisos. Hay que ponerle la infraestructura, paraderos nuevos, hacerle con dinero público. Esa es la privatización de lo público. Y el público no tiene el beneficio de eso. Porque además ganan de los paraderos, se construyen con dinero público y los anuncios que están ahí, los cobran ellos. Claro. O sea, tendría que cobrar los anuncios. Está todo mal, está todo mal. Es lo que te digo, es la privatización de lo público. Entonces, se privatizan los beneficios y se hacen públicas los perjuicios. Así funciona esto.